hola qué tal amigos en carlos vídeos una vez más estamos aquí llegó el fin de semana y como siempre tendremos una parte especial de un corregimiento del municipio un parque bueno esta vez vamos a acercarnos al corregimiento de limones corregimiento de zarzal que muchas personas aún en zarzal no lo conocen en la paila tampoco entonces estamos llegando al corregimiento de limones corregimiento de zarzal amigos bienvenidos a limones corregimiento de zarzal carlos vídeos un parque de milones corregimiento de zarzal carlos de zarzal carlos de zarzal carlos estamos en la cancha sintética para la mano izquierda tiene su cancha sintética el pascual hito se llama este es limones amigos suscriptores de carlos vídeos de todo el mundo un hermoso corregimiento muy sano de nuestro municipio de zarzal aquí tenemos la tienda de limones calle su parque parque principal con cancha de fútbol ese es el pequeño centro pues del corregimiento de limones buenas tardes del corregimiento de la caja bueno aquí estamos amigos entonces es corregimiento de limones corrimiento de zarzal a su cancha cancha de microfútbol ya la entrada vemos tiene su cancha sintética a mano izquierda le pasó un personaje muy conocido en limones bueno amigos hasta la próxima secar los vídeos directamente el corregimiento de limones corregimiento de zarzal para todos nuestros suscriptores de todo el mundo de todo el valle del cauca de todo colombia hasta la próxima amigos carlos vídeos muchos vídeos y